de la República Dominicana. Muy, muy buenas tardes en este viernes, viernes doce de julio, una fecha histórica, importante, emblemática. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Mientras tanto, decirles que ahora son exactamente las dos con treinta y siete minutos que hay bohemia, pero que también tenemos a Ricardo en la línea telefónica y bueno, con él también hablamos sobre la fecha ocupación, desocupación. Buenas tardes, Ricardo Nieves. Buenas tardes, Ivón. Saludo al equipo. Saludo a todos los oyentes del Sol de la Tarde. Hay bohemia hoy, ¿no? Claro, claro que sí. Ah, en grande bohemia. Me dijeron como que no iba a haber una suspensión momentánea, por eso no me motivé. Caramba. Pero tenemos planta. Bueno, pero... Lo podemos mandar a buscar, doctor. Con chofer. No, me dijeron que el invitado se le había presentado una situación. De todas maneras, a los oyentes que estén atentos porque hay bohemia. La bohemia de hoy se llama, la bohemia de hoy se llama de Fernando a Fernando. Y ahí lo dejamos. Ay, 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 brillante. Señores, las noticias del día. La lluvia no han no han terminado del todo, ¿eh? Es que estar atento. Y importante las noticias. Hoy cumple año el presidente de la república. 57 años cumple el primer mandatario. El único gobernante que hemos tenido en 60 años que nació después de la muerte de Trujillo. Todos nacieron antes. Bueno, como le dije una vez al presidente Danilo, pásela bien y que tenga suerte. Señores, yo estoy leyendo el expediente del pastor querido de Higüey. La verdad es que una monstruosidad. Es una una barbarie. Pero pero si la monstruosidad cometida por este sujeto es grande. Estamos en presencia de un monstruo, ¿no? De un ser despreciable. Pero si es despreciable su acción, la de la justicia es peor. Claro. Peor. Además del caso que tenía pendiente, por lo cual fue condenado. Había una cantidad enorme de información y rumores al respecto. Fue capaz de decir en el interrogatorio que esos adolescentes tenían trastornos mentales. Estaban divariando. Y que él era un representante de la fe. Fue capaz de decir que él era un siervo. Gracias. Y Dios no dio muestra de un segundo de arrepentimiento ni remoledimiento. Increíble. Otra noticia de ese día. Ustedes vieron el accidente de la Ortega y Gaceta. Sí. El hecho aconteció cuando un vehículo que andaba a esa hora a alta velocidad y él estaba bajo qué condición, se salió del carril, voló al otro lado y cayó sobre el vehículo que transitaba en el carril contrario. Y cayendo sobre él, inmediatamente se incendió. Perdió la vida un piloto, la madre de tres niños, su compañera, los dominicanos, él se mantenía viajando porque era una línea aérea reconocida. Y la joven de 35 años perdió la vida allí de una manera muy triste. Señor, un dirigente de la fuerza del pueblo, Pavel Rivera, se querelló contra el regidor del partido revolucionario moderno, Edi López Toribio, alia McLean, por tentativa de homicidio de asociación de Malichuelo. Pavel acusa al regidor Toribio de ir con un antisocial y pedirle que le disparara. Oiga, que es rábula de regidor. Y que busque ese regidor en un ayuntamiento. Yo espero que la justicia coloque a ese antisocial donde debe de estar. Más informaciones. Este día suspendieron la busca de Juan José Valerio Hernando después que apareciera el camión o parte de él que manejaba y otras piezas del vehículo. Están suspendidas las actividades de búsqueda. Ya casi dos semanas después de su desaparición. Y el Toracosta, el Torito, anunció hoy a través de su cuenta de Instagram en video, que ha ganado la batalla del cáncer y tocó la campana que regularmente dorada tocan los pacientes sobrevivientes de su enfermedad. 12 de julio, dice el doctor Castro Ventura, y escribe un artículo formidable hoy, muy bien sustentado, de que la fecha es errónea. La salida de él empezó el 18 de septiembre de 1924. Nos referimos a las tropas interventoras de 1916 y que duraron ocho años en territorio dominicano. Yo le invito a que lean el artículo porque ahí también detalla el acuerdo peinado es que las tierras cañeras y los ingenios pasaron a mano de las corporaciones norteamericanas y en el este del país. Ahí, las tierras cañeras y todas estas propiedades que tiene la romana incorporación y todas sus propiedades incluyendo casas de campo y todo esto. Ahí, doctor, ahí se sembró la semilla del poema Hay un país en el mundo. Son del ingenio. La cantidad de tierra que hubo que darle bajo ese acuerdo a los norteamericanos se opusieron, se opusieron por ejemplo uno de los que más se opuso a el plan de desocupación bajo esas condiciones. ¿Tú sabes quién fue? ¿Quién? Adiós Lugo. Ah, Don Américo. Don Américo. Lo atacó con todas sus fuerzas y su intelectualidad. Fabio Fiallo, que estuvo preso, ¿lo recuerdan? Claro. Sí. Y otros destacados historiadores y juristas dominicanos, intelectuales, que se opusieron a esa barbarie del plan de evacuación. Y un peinado. Y nuestro héroe nacional, que aunque cuando llegaron las tropas con un 38 en la mano, le tiró un tiro. Patria. Oh, claro. Gregorio Urbano Gilber. Eso, Gregorio Urbano Gilber en el muelle de San Pedro de Macri. Tres veces héroe. Era grande. Le quitó la vida a un oficial. A un capitán. Y a un capitán. Tenía el rango del capitán. Le dijo, usted no tiene valor de enfrentamiento. Yo creo que fueron tres que él mató a todos. Fueron tres. Yo creo que fueron tres. Dos marines y un capitán. Pero la efemeridez es muy válida, muy válida para recordarle a mucha gente, señores, que durante ese periodo, República Dominicana prácticamente perdió su independencia. Y fuimos intervenidos. Y después de nuevo, para los que gritan, intervención, intervención. Se perdió por completo porque arriaron la bandera, levantaron la de ellos, y el gobierno que hubo fue con ordenanzas militares del gobierno de intervención por ocho años. Así es. Y para colmo, cuando se van, no dejan a Trujillo. Y, como dije, la tierra, la tierra cañera, el genio Barahona, la tierra de Barahona, de San Pedro de Macorí, de las Romanas, y güey, pasaron grandes posesiones al capital y a las corporaciones norteamericanas. Se la robaron, doctor, dígalo, dégalo claro. La robaron muchísimas. Nos dejaron a Trujillo. Muchísimas enganchados, que no, que eran de los americanos y se engancharon. Nos dejaron a Trujillo, que desde entonces ya estaba dando señales de sus perversidades, porque fue un represor también de los que estaban en las luchas patrióticas por la soberanía del país. Es que Trujillo fue formado por ellos en ese proceso. Trujillo, Trujillo ingresa al ejército interventor en diciembre de 1918, seis años después, cuatro años después, ya era oficial y ya reconocido como ser un verdugo de los guerrilleros campesinos que ellos llamaron guerrilleros. Señores, 30 años del asesinato de Lucrecia, ¿recuerdan? Sí, la de España. Lucrecia Pérez. La dominicana en España. 30 años desde aquel fatídico suceso que perdió la vida Lucrecia Pérez en España. Margarita Cedeño apoya a Danilo para que se mantenga al frente del PLD. Miren, en el lado haitiano, el río Masacre se jodió. Le cayeron como si fuera una piraña. Lo están depredando de una manera imparable y no podemos hacer nada porque en su suelo, en su territorio. Descubrieron que el material es bueno y la arena la están sacando en grandes hoyos. Se puede decir que este río va a terminar languideciendo porque el daño que se está haciendo de aquel lado, el río vuelve y entra a suelo dominicano, como ustedes saben. De manera que el Masacre sigue siendo noticia para mal. Los campesinos peregrinos del selvo, que desde hace muchos años están reclamando asentamientos en tierra del Estado, después de que fueron desalojados de unos terrenos reclamados por propietarios y gente de poder. Estuvieron protestando esta semana. El gobierno le pide paciencia. Tiene más de 6 o 7 años en paciencia. Pero claro. Y no ha podido resolverse. Claro. Entonces, el gobierno que le pide la tierra a algunos de esos ladrones del CEA y asiente a esta gente, que en esa zona hay bastantes tierras del este del país. Medio ambiente. Ahora lo que dicen dice que no, que los peregrinos del CEA y vos no son dueños de las tierras. Bueno, hay una discusión con unos propietarios, supuestamente cubanos. Yo no conozco a fondo el expediente, pero el Estado tiene muchas tierras por ahí y se han robado muchísimas que eran del Estado dominicano. Y las que se siguen robando, incluyendo funcionarios. Yo tengo por ahí un tema que estoy indagando bien los datos, con nombre y apellido, funcionarios del gobierno de primer nivel. Entonces, así mismo, porque este tema del CEA nunca ha parado. Ahí en el día de lo que hay es una, en el día de lo que hay una cueva de delincuentes. Y lo digo públicamente. El Instituto Agrario Dominicano es una cueva de delincuentes. Y en el Consejo Total del Azúcar, lo que queda de él, queda muchísimos delincuentes todavía que están haciendo de todo ahí. Y hay algunos, incluyendo generales, que se empiezan a acogerte la tierra ajena. Ahí hay uno que tiene esta, tiene la tierra de Sergio Martínez, el ingeniero Sergio Martínez, le metió una puerta adelante. Y el CEA, lo sabe, el CEA es responsable de todo lo que pase ahí. Y tiene que sacar a este señor intruso de ahí, con todo y su ramo de pendejada de general. Y mira, es un caso que lo vamos a tratar más adelante, porque le van a poner una querella, este sujeto. Medioambiente ha retirado más de 400 haitianos de los haitíces y todavía quedan. Todavía quedan muchos. Muchos. En los haitíces, que debiera de ser una zona intocable, porque es un santuario de agua para la isla y para la región. Yo espero que eso lo militaricen ahí. Ahora, esos haitianos que están en los haitíces, son llevados por los americanos a quebrar, a quebrar, a quemar, a tumbar, a pastorear el ganado. Entonces no hay un solo dominicano sometido. Entonces, ¿qué tú haces? Que se haga que lo haitearlo y déjalo a los delincuentes que lo llevan. Y Margarita dice que Danilo debe mantenerse, feliz, en el partido. Margarita, no vayas al río, no vayas sola. Ve con tu marido, Margarita, Margo. Margarita. Dilo, dilo, ¿cómo sigue el estribillo? No vayas al río, ve con tu marido. ¿Cómo? Ella no tiene marido. Ajá, verdad. Está soltera, la hermosa es vicepresidenta. Una de las solteras. Codiciada. Pretendida. Ella está en otra. Doctor, a usted lo orejearon, que Margarita siempre no se escucha, siempre no se escucha. Parece que a usted lo orejearon y le está tirando su cariñito y su cosa. Ella y yo hablábamos a veces. Tenemos una relación amistosa, muy, muy respetuosa. Y me dijo que viene algo por ahí. Ay. Ay, tú sabes lo que, ¿verdad? Me imagino. Si Margarita está atenta, debe ser algo bueno, porque Margarita siempre se pone al lado de las cosas buenas, ¿no? Donde hay buenas oportunidades. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Mi compañera, pero no la ayude así. Ah, ya. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que tiene buen olfato. Buenas causas, de las buenas causas. Buenas causas. Federico echándole la pata al jabón. Ahora, señores, lo de Eugenio, este deño es para hacer una tesis doctoral. ¿Y cuál sería el nombre de esa tesis doctoral, doctor? Me equivoqué cometiendo el error más correcto. Uf, rey. 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 Uf, rey.